Fiesta y Sociedad Fiesta y Sociedad nace en el año 2008 como también una consecuencia de este trabajo para, por la industria de los eventos es decir, lo que a nosotros desde que nos hemos metido en este nicho de mercado nos desvela el posicionamiento de lo que llamamos la industria de los eventos una nueva industria con las mismas características de toda industria por ahí no tan visibles porque acá tal vez no se fabrican cosas pero en el mundo de los servicios ya tiene características para declarar la industria es decir, tiene productos, tiene proveedores, tiene clientes, tiene mercados, tiene dinámica es un organismo que afecta transversalmente a la economía de las ciudades entonces hoy en el mundo la decisión es ubicarse en lo que tiene que ver con el entretenimiento y los eventos, si bien hay de distintos tipos están orientados en ese sentido yo particularmente represento a la asociación empresaria en ámbitos de turismo y de eventos y la discusión siempre es la misma cómo posicionamos a la ciudad cómo posicionamos a la región cómo la vendemos para que sea agradable, apetecible, consumida por el mundo y bueno, uno de los ejes que incluso Rosario ha presentado un plan estratégico de turismo uno de los ejes es el mundo de los eventos entonces nuestra tarea desde muchos ángulos es fortalecer, posicionar, incluir y definir las características de esta industria que hoy no está profesionalizada si queremos empezar por un punto interesante la industria de los eventos se nutre de emprendedores es decir, si hay una franja de la actividad económica en la que los emprendedores están incluidos es en la industria de los eventos ¿por qué? los que tenemos pasión por esto vemos eventos en todos lados pero la pregunta es siempre la misma ¿no? ¿dónde yo presento las características de mis productos? ¿dónde yo intercambio mis experiencias? ¿dónde puedo encontrar claves para el desarrollo? nosotros empezamos con nuestras empresas como emprendedores en un momento, en la década del 80 donde esto no había nada no había siquiera predios no teníamos hoteles, no había infraestructura ahora, ¿por qué nos dedicamos? y porque el mercado empezó a necesitar ámbitos donde en poco tiempo vos reunieras para optimizar los recursos ofertas ofertas y demandas entonces a partir de ahí el mundo empezó a entender que yo no tenía que viajar a Hong Kong a ver la producción oriental ni a Nueva York para ver cómo era el management entonces empezaron a generar estos núcleos de reunión en los que yo podía recibir la información ver los productos en una unidad de tiempo optimizada con este criterio esta herramienta del marketing fue creciendo hasta el día de hoy en la que ya la organización de eventos no nos suena raro antes de ser organizador de eventos era ser un marciano hoy el organizador de eventos tiene no una posición social pero ya hay ámbitos en los que se lo necesita porque se demanda la profesionalización por lo tanto nuestra empresa surge como para para darles solución a esos ámbitos nuevos que se creaban y a partir de allí nuestra inquietud nos llevó a meter una pata en la capacitación por eso tenemos la escuela de organización profesional de eventos desarrollar nuestros propios emprendimientos en escenarios de eventos meternos en la comunicación de la industria por eso bueno estamos con la guía para la organización de eventos estamos con bueno en la comunicación avanzamos en la parte web estamos con negocios también porque creemos que juntos vamos a a poder perfeccionar este camino comunicacional